Desde la Comisión Directiva de la Asociación de Productores Agropecuarios de Salto queremos darle la bienvenida a la 45ª exposición. En primer lugar, queremos agradecer la presencia de todos. Vamos a invitar a la señora Presidenta de APAS, Alicia Andrioli, y al señor Intendente Municipal, Ricardo Alessandro, al alizamiento del pabellón nacional, y al señor Vicepresidente de APAS, Mario Víctor Kuh, y al señor Prosecretario de CARVAP, el doctor Fernando Ferrari, al alizamiento de la bandera bonaerense. A continuación, hará uso de la palabra la señora Presidenta de APAS, la señora Alicia Andrioli. Bueno, buenos días a todos. Aquí estamos en la edición número 45 de ESPOAPAS. Quería decirles que el Partido de Salto es fundamentalmente agroindustrial. Todo esto hace que la ciudad de Salto y el Partido de Salto tenga casi nada de desocupación. Eso favorece la vida de todos nosotros. Es una bendición que sea así, pero como toda bendición, también hay que ayudarla con el trabajo. Que son la señora Miriam Di Batista, que está en nuestra administración, y, bueno, le vamos a entregar un diploma de reconocimiento. Y también al señor Néstor Fabián Mancilla, que se ocupa del predio, un reconocimiento para él. Bueno, cedo la palabra al doctor Fernando Ferrari de Carvap. Señor Intendente Municipal, Presidente del Consejo Deliberante, Secretarios de Gobierno de las distintas áreas, Presidenta de la sociedad rural de APAS, Presidente de la sociedad rurales vecinas, Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Jefe de la Patrulla Rural, Fuerzas Vivas, Comerciantes, Vecinos de Salto. La verdad que me llevo una gran satisfacción. Nunca había venido a esta exposición. Y realmente es increíble lo bien presentada que estaba. Felicito que acá le han dado un premio a la persona que se encargue, y seguramente a toda la comisión directiva, de presentar una muestra de estas características, donde uno ve que se junta el campo, el agro, el agroindustria, la parte de servicios, la fabricación de máquinas. Salto, por supuesto, que se caracteriza por todas las empresas que ha nombrado Alicia, y que es un lugar donde uno cuando pasa por Salto se da cuenta de la importancia que tiene el campo para la ciudad de Salto y, por supuesto, para la provincia de Buenos Aires y para todo el país. Lo vuelvo a decir, me encantó como está presentada la muestra, me encanta este tema de los caballos, los felicito, soy veterinario, me tiro un poquito el tema este de caballos, me encanta esto, todo lo que vi en la pista. Está bárbaro que puedan mancomunar el campo, la ciudad, y me parece que eso hace fuerte a las ciudades. Alicia la conozco hace mucho, porque hace mucho los dos que vamos a Carvat, así que tienen a una muy buena representante siempre defendiendo los intereses de todos ustedes, de todos los productores, y eso es un poco la función que cumplen las sociedades rurales. Por eso que los invito a todos los productores, a todos, que se acerquen a las rurales, que transmitan sus inquietudes, que debatan, que le cuenten a Alicia cuáles son los problemas que tienen, porque Alicia, y en mi caso yo soy de la Sociedad Rural de Lobos, somos los que llevamos todos estos problemas y todas las inquietudes que ustedes tienen a Carvap y Carvap Acra. Siempre desde Carvap, y por supuesto desde las rurales, vamos a defender los intereses de todos los productores. Entonces, Alicia ya algo le contó, estamos realmente bastante contentos con algunas medidas que ha tomado este gobierno en todo lo que es de regulaciones, hacernos los trámites un poco más fáciles, sacarnos todo el peso de la burocracia que tenemos todos los días, que tenemos que hacer trámites, cuando tenemos que vender, celebramos esto de haber sacado los derechos de exportación a la vaca, sobre todo toda la vaca que va a China, haber llevado las retenciones a cero a la lechería, y toda esta baja que ha habido y todo lo que prometen, ojalá que llegue cuanto antes. Le pedimos, por supuesto, y vamos a seguir pidiendo una rebaja o directamente hay que sacar los derechos de exportación. Sabemos que no es fácil, que este gobierno lamentablemente, este gobierno no, este país se ha acostumbrado a vivir de los derechos de exportación, no son buenos, nuestros competidores no tienen derechos de exportación, y lo que le pedimos al gobierno no es que la saque de un día para el otro, pero sí una hoja de ruta, que nos vaya diciendo cuáles van a ser los pasos de cómo puede ir bajando, sobre todo un producto que es la soja y que la verdad que es aberrante que tenga un 33% de retenciones. Sabemos que no es fácil, pero bueno, le pedimos al gobierno que por favor, cuanto antes vaya marcando una hoja de ruta, un rumbo con lo que tiene que ver con las exportaciones. Vamos a seguir sentándonos en todas las mesas de diálogo que nos dan las oportunidades. Carvap hoy es una mesa nueva, el nuevo presidente de Carvap, Ignacio Cobar, que tiene 40 años, es una mesa nueva, joven, con muchas ganas de trabajar. Vamos a seguir defendiendo esta atrocidad que es el aumento de la quinta o cuarta cuota que quiere poner el gobernador, que supera lo que estaba en el presupuesto, que era un aumento del 200%. Vamos a seguir sentándonos, pues no estamos de acuerdo con esta nueva resolución de Unión Europea, la 1115, por el cual a partir del 1 de enero del 2025, nos vamos a poder exportar soja, carne, cacao, madera de campos deforestados. No estamos de acuerdo, le estamos pidiendo una prórroga. Argentina es uno de los países que más contribuye a lo que es el cambio climático, la generación de gases de efecto invernadero. Tenemos una ganadería y una producción extensiva que hace que seamos de los países que menos contaminamos. También estamos dando debate a la imposición del gobierno del nuevo chip electrónico para la trazabilidad. No es que estemos en desacuerdo, estamos de acuerdo, por supuesto, pero creemos que no es el momento para que sea en forma obligatoria. Por supuesto que necesitamos que nuestros productos lleguen a las góndolas de todo el mundo y que tengan trazabilidad, que estén certificados porque es lo que nos está pidiendo el mundo, pero creo que si nos imponen las cosas, nosotros los del campo que somos medio que no nos gusta que nos impongan, si nos gusta que nos llamen a debatir, a hablar, a dialogar y por eso que les pido a todos ustedes que pasen por las rurales. No tengo mucho más para decirles. Alicia sabe de lo que es Carvap, hace mucho que va a Carvap, así que lo que necesiten están las puertas abiertas para acercarse a Carvap y transmitir todas, todas sus inquietudes. Dejo inaugurada esta cuadraquísima quinta exposición de agro, comercio, servicios. Lo felicito nuevamente. La verdad que, como dice nuestro presidente, los productores agropecuarios, pese a todo, son héroes. La verdad que muchas gracias y un abrazo grande. Para finalizar este acto, va a dirigirnos unas palabras el señor Intendente, Ricardo Alessandro. Buen día a todos y a todas. Un día muy especial. Pero les hablo este viejo geronte de hace 45 años cuando se hizo la primera exposición, que no se hizo precisamente acá, sino que se hizo en el balneario municipal. Desde aquel año, sin cesar, los productores agropecuarios, de una u otra manera, luchando contra los obstáculos y las inclemencias del tiempo, hicieron lo que pudieron hacer acá en este momento. Pero lo que pudieron hacer acá en este momento se debe a muchas personas, que me merecen el mayor de los respetos. Y no los voy a nombrar porque nos nombro en todas las exposiciones. Pero así me parece, como decía el tesorero de Carvat, que todas estas cosas se pueden, porque hay, a pesar de las diferencias políticas y las diferencias ideológicas, hay una mancomunión de ideas en cosas que son importantes para nuestro pueblo. Y una de las cosas que son importantes y que estamos trabajando juntos desde hace ya mucho tiempo con APAS, es esta exposición. No solamente agradecerle a ellos, sino a mucha gente que le pone el lomo, a nuestros compañeros de ruta, a nuestros productores agropecuarios, a nuestros empleados municipales, a aquel que maneja la tasa de la red vial, que para nosotros es importante, y a todos aquellos que de una u otra manera están todo el día poniéndole el lomo, como dice acá, el tesorero de Carvat. Hay cosas que se van a dar, hay cosas que vengo escuchando hace mucho tiempo. Le habla un viejo geronte de 72 años que inauguró muchas exposiciones, cada vez progresa más. Lo de los caballos es realmente llamativo e importante, la dedicación que tienen y el trabajo que tienen. Nos pone muy contentos, muy contentos porque realmente es importante que pase una cosa de esta. Pero hay otra cosa que yo quiero remarcar, que no es solamente APAS, o el agradecimiento muy especial a la Federación Agraria, que mucho trabaja también, al Museo del Campo también, que se ha puesto las botas y sigue trabajando, también es importante, sino a la fuerza de seguridad. Salto y nos hemos preocupado mucho, si bien la inseguridad está en todos lados y yo lo que recibo como Secretario Interino de Seguridad son partes y partes todos los días de problemas, algunos difíciles de resolver, otros que no son tan difíciles de resolver. Desele a los productores agropecuarios, que algunos no lo saben, que gracias al Comando de Patrulla Rural, de Salto, Carmen de Areco, y de alguna zona más, que no me acuerdo en este momento, hemos detenido uno de los integrantes del robo de transformadores. Eso es importante. Fue detenido en algún campo de Basanta, allá si no me equivoco, por Rawson, fue detenido con bobinas de cobre en su coche, y con otras cosas muy importantes, no es de Salto, es de la matanza. Sobre todo tenía elementos de la familia Plasivá, que fueron uno de los damnificados con estos robos. Encontramos la jabalina, encontramos bobinas de cobre, y encontramos otras cosas más. Digo encontramos, porque me siento muy orgulloso, tanto de la Patrulla Rural, como de la Policía Comunal, del GAT, que trabaja todos los días para velar por la seguridad de nuestros ciudadanos. A veces podemos solucionarlo, y a veces no podemos solucionarlo. Pero, en esta situación, que a pesar que el tesorero de Carvat, a lo mejor emitió tibiamente un elogio a nuestro presidente, yo no emito ningún elogio, ni pienso hacer políticamente ninguna apreciación sobre su persona. Pero bueno, desde una persona al Rengo se lo conoce andando. Y el Rengo está andando, y yo las situaciones que veo hasta ahora, deja mucho que desear. Pero bueno, le hemos sumado, vuelvo a repetir, al Comando de Patrulla Rural, a la Policía Comunal, al GAT, que está radicado en Salto, la UTOI. La UTOI es una fuerza de choque, tal vez estén acostumbrados a trabajar en el conurbano. Pero son 20 personas del UTOI que vienen dos veces por semana a Salto, a tratar de regularizar, marcados por la inteligencia que tiene, la pequeña inteligencia, digo, porque no tenemos grandes, grandes, grandes lugares para hacer inteligencia. Pero sí sabemos los barrios que tenemos problemas, la UTOI está trabajando, trabaja dos veces por semana, y yo les aseguro que a los delincuentes no les va bien, porque las detenciones, veas el parte, son importantes. Agradecerle a, fundamentalmente, a nuestra comisaria, a Guadalupe, que estuvo en la Patrulla Rural, yo pido un aplauso para ella, porque se lo merece. Al comisario Busquet, al comisario Busquet también, que está trabajando cotidianamente. Y me queda alguien que está siempre acá, y está siempre en la lucha, que son los bomberos voluntarios. Lugares que hay. Y que tenemos problemas, nuestros bomberos voluntarios están. Son todas cosas que yo, ¿qué me voy a poner a hablar de las retenciones, si no sé lo que va a pasar? ¿Qué me voy a poner a hablar de lo otro? Me tengo que poner a hablar de lo que pasa todos los días en mi pueblo, y de lo que siento de mi pueblo, y de lo que trabajo todos los días, y trabajo mucho. Ayer estuvimos, fuimos y volvimos a Mar del Plata, que hubo un congreso, de ese centro universitario, que es un orgullo para la región, que tenemos en Salto, y que tenemos una facultad, que es como la Coca-Cola, porque se vende muy bien, que es la Universidad de Buenos Aires, en el cual tenemos dos carreras, ya Ciencias Económicas, y Medicina. Y yo les digo esto, estamos haciendo el salón, para que nosotros podamos trabajar más cómodamente, y que aquellos estudiantes, que no puedan ir a Buenos Aires, o que los padres no lo puedan bancar, porque la situación cada vez aprevia más, puedan estudiar en Salto. Me parece que eso es importante, hay tres carreras, la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Buenos Aires, en Medicina y en Ciencias Económicas, la UTN y la UNOVA. Son tres universidades, que están trabajando ahí, y esperemos poder sumar más alumnos, pedimos a aquellos que tengan interés, que sus hijos se cultiven, y estudien, que vengan a trabajar, que vengan a trabajar a estas facultades. La colaboración, de los decanos, es realmente importante para nosotros, tanto del decano de Ciencias Económicas, como el decano de Medicina, nos han dado una buena mano, ahora vamos a sumarle, con el apoyo del Consejo Deliberante, una combi para que podamos trasladar, la vamos a comprar. No me compraron un auto para mí, pero bueno, de acuerdo al culo son los azotes, más importante el tomógrafo que se rompió, y por eso reconozco que ese tomógrafo es importante. ¿Qué se rompió? Pero se rompió, hay que explicar esto, porque ese tomógrafo con 4.800 tomografías hechas, tiene 320.000 disparos, y a esa altura se agota el tubo, y el tubo vale 88 millones de pesos. Lo vamos a comprar para que Salto tenga un tomógrafo, que sea orgullo en la región, porque no vienen de Salto solamente, vienen de todos lados a hacer tomografía. Así que bueno, nosotros estamos en marcha, APAS está en marcha, Federación Agraria está en marcha, las instituciones públicas, el Estado, el Estado, digo el Estado, porque no creo en las privatizaciones, el Estado, no creo en las privatizaciones, todas las privatizaciones, y no creo en las de regulación de todo tampoco, porque la de regulación de todo nos trae los problemas, como en este momento lo comento al pasar, de 144 medicamentos que tenía PAMI, nos quedan 100, los otros 44 los eliminó el gobierno nacional, y yo no sé dónde va a ir a pedir la gente los medicamentos, pero va a la municipalidad, y nosotros vamos a hacer un momento que vamos a explotar con toda esta situación. Pero bueno, estamos contentos porque trabajamos en conjunto, y tenemos que seguir a bogo para seguir trabajando en conjunto, a bogo para que este día de fiesta que tiene salto, anoche también fue una fiesta hermosa, a lo mejor un poquito pasado, se pasaron de la una a la mañana, una y media, no sé qué hora era, y seguía con viamba y con viamba, espero que esta noche tengan la gentileza de terminar un poquito más temprano, porque al otro día tenemos que trabajar, y yo vivo a dos cuadras de acá, y se sentía, tenía el micrófono, le digo a nuestro director de cultura, tenía el micrófono en el, los parlantes en la oreja. Pero bueno, estamos contentos, agradecerle a nuestros, a nuestros paisanos, a nuestros gauchos, que siempre están presentes, siempre están presentes, y siempre estuvieron presentes. Vamos a hacer las cosas acá, vamos a hacer las cosas en el parque de ellos, en el parque, en el parque Caramán, y seguimos trabajando. Así que, un agradecimiento muy especial, a todos los de que, los de que una u otra manera, colaboran, para que Salto esté un poquito mejor. Y yo creo, y estoy convencido, que en estos últimos años, con el gobernador que tenemos, modestia aparte, Salto nos ha cambiado. Les comento algo más. las fuerzas agropecuarias de Salto, pidieron algo que es importante, ya han presentado la nota, les digo, para los que no saben, allá conducido por, el guillo Constantini, la gente de la Federación Agraria, la gente de APAS, pidieron algo que es muy importante para Salto, que es el pase, de la ruta 191, a la 32, que no pasen más por el pueblo, los camiones, que no están haciendo un desastre, con el asfaltado. Estamos, los vamos a intentar hacer, no sé en qué año saldrá, que yo que vos me haces así con la cabeza, no sé en qué año saldrá, pero lo queremos hacer, lo intentamos hacer, viene de años luz, el proyecto está terminado, tal vez si no hay de asfalto, nos dieran una idea, que de alguna manera, lo podemos hacer, lo que tenemos que lograr, que los campos que están expropiados, o los pedazos de tierra que están expropiados, falta un solo vecino, que es la figurita difícil, tratar de alguna u otra manera de hacerlo. Así que seguimos en marcha, seguimos en marcha, apostamos a seguir trabajando, y el trabajo se hace mancomunadamente, como dije al principio, todos juntos hemos logrado un salto mejor. Así que un agradecimiento muy especial, seguimos trabajando, seguimos hoy el día, que es un día festivo, y gracias por escucharme. Muy bien, de esta manera dejamos inaugurada la 45ª exposición, muchas gracias a todos, y los invitamos a continuar con los espectáculos en pista.